Una estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno intentó vender sus postres debajo del puente del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Comerciantes del sector le prohibieron la venta de sus productos. Aparentemente, el hecho había sucedido la tarde del martes. Según videos que circulan en las redes sociales, la universitaria solo quería solventar sus estudios e indicaba que no estaba perjudicando a nadie. Sin embargo, fue agredida por ambulantes que rompieron su cartel. Miren lo que ha hecho mi cartelito. ¿Usted cree que yo tengo dinero para estar siempre comprando?